¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, en el día de ayer fue el juicio de Daniel Sancho acusado de asesinar, desmembrar y ocultar la información documental de Erwin Arrieta. De estos tres delitos que os acabo de comentar, él se culpabilizó de dos de ellos y en este vídeo vamos a hablar tanto del grave error que llevó a la policía a pillar a Daniel Sancho como del paradero y la última hora de Silvia Bronchalo porque como sabéis, pues bueno, no han querido coincidir en el tiempo que lleva desde agosto encarcelado Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia de CosaMui, no han coincidido quizás para no hacer un momento incómodo, sabemos que su relación no es del todo buena o al menos no es del todo fluida y vamos a ver exactamente cuál fue el error tan grave que cometió para que empujase a la policía tailandesa a darse cuenta que él era el posible culpable del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ¿vale? Bueno, vamos allá. Como sabéis, por tema del copyright no puedo poner las imágenes completas pero vais a ver un poquito y sobre todo lo importante que escuchemos el audio del programa de Vamos a Ver desde el 5. Daniel Sancho niega la premeditación que le imputan y argumenta que compró los cuchillos antes de matar a Edwin porque eran para cocinar. Vale, esto es una excusa que evidentemente Marco García Monte y su bufete de abogado se han estado buscando en los últimos dos meses y medio para intentar atenuar o digamos quitar la premeditación, ¿vale? Claro, entre otros errores, aparte del que vamos a ver ahora, esta que también compró un montón de utensilios, casi todos los utilizó o al menos un par de ellos y ya luego además de utilizar, creo que fue la sierra pequeñita y uno de los cuchillos muy descarados, solamente compró un par de frutas que serían para el momento y no compró nada más, lo que yo comentaba con Axel ayer, ¿no? Oye, si hubiera comprado carne, un montón de comida, un coco, ¿no? Para justificar un poco el serrucho, ¿no? Que al final Rodolfo Sancho dice que no fue premeditado, que hubo una pelea, ¿no? Ahora lo vamos a ver y a escuchar. Sancho niega el plan para asesinar al colombiano y habla de homicidio accidental. ¿Qué dijo lo hizo con premeditación, Rodolfo? Por supuesto que no. Por supuesto que no, si no... Si no, no hubiese habido pelea, ¿no? Si no, no hubiese habido pelea. Es que, claro, aquí están jugando... Yo entiendo que es su padre, en yo a Rodolfo no le puedo decir nada a su padre. La pelea... No es que sea una pelea en sí, realmente. Es que se está defendiendo. De hecho, por lo que explicó en la reconstrucción de los hechos de Daniel Sancho, más que pelea realmente, fue que se estaba defendiendo Edwin Arrieta y él mismo cometió el error. Otro de los errores que cometió fue decir que él estaba haciendo la maleta y fue cuando empezó a golpearlo. Y digo yo, si estaba haciendo la maleta Edwin Arrieta, ¿por qué no dejas que se vaya, no? En teoría no te estaba acosando. Simplemente se quería ir porque le acababas de decir que no quería seguir después de un año con una relación con él, ¿no? Que te ibas a casar con una chica. Es lo que contó él, ¿no? Al final, pues bueno, otro de los errores, ¿no? Pero evidentemente, ¿qué va a hacer Edwin Arrieta si a cualquier persona, si te están pegando? Pues defenderte, dar un bocado donde puedas, ¿no? En fin, es lo lógico, ¿no? Mira las leyes. Mantiene que discutieron por qué Edwin no quería cortar la relación. Asegura que se golpeó... Sí, sí. Yo no dudo que haya una discusión. Pero una cosa es que haya una discusión porque Daniel Sancho le hubiera dado a entender después de un año de relación que iban a estar toda la vida juntos. Porque le interesaba quizás económicamente o laboralmente. Y ya luego, pues claro, Edwin enamorado a lo mejor no lo entendía. Y oye, pero ¿cómo vas a dejar? No sé qué, no sé cuánto. Lo típico, ¿no? Pero de ahí, de ahí a que te estuviera acosando. Y la discusión a lo mejor normal y corriente. Yo entiendo que, claro, él tenía que poner algún justificante en aquel momento. Y ya luego cambiar la versión ahí, yo creo que ya... Ha cometido un grave error. Pero sobre todo, el grave error estuvo en el ticket, que es lo que vamos a escuchar ahora, que se dejó. Si no se hubiera dejado el ticket, no hubieran dado tan pronto con él quizás. No lo sabemos. ...y no le degolló. Solo admite que lo descuartizó un delito que en Tailandia se castiga con un año. ¿Salís contentos? Sí, sí. Es la segunda vez que despide a un abogado tailandés. Este porque quería pactar aprovechando la confesión de Daniel. La familia Sancho quiere... Ya van, ya van dos abogados en Tailandia. Demostrar que la policía lo engañó y evitar la cadena perpetua. Contra el joven español, un ticket de la compra de los cuchillos que se dejó con los restos de Edwin y que llevó a la policía a identificarlo en las imágenes del super... Ahí estuvo súper torpe, ya hablando, analizando un poco el tema, creo que estuvo súper torpe. Sancho no sabía de su error y cuando se vio presionado por la familia del colombiano intentó una coartada denunciando su desaparición. Los agentes le estaban esperando. Evidentemente que... Bueno, ya vimos en un documental de la sexta de equipo de investigación que incluso la chica de alquiler de las motos del ciclomotor que alquiló pues parece ser que incluso se puso en contacto con él, le puso cualquier excusa. Mira que esa moto es de otro cliente, te la cambiamos, te damos otra en buen estado y tal, pero es que nos hace falta esa en concreto. Además, revisa del aceite. Bueno, se buscó una serie de excusas que la policía le dijo intenta decirle algo que lo haga venir, que queremos atraparlo. Y fue ya cuando él fue a la comisaría a denunciar, presionado por Darlene Arrieta, la desaparición de Edwin. Bueno, creo que hasta aquí llegaría el clip. Y ahora vamos a ver esa significativa ausencia, según dice 10 minutos de la madre de Daniel Sancho, Silvia abrió un chalo en un día clave para su hijo. Es verdad que es extraño ver a una madre que nos dijo Jorge Luque, el periodista de 3 y 5, que él creía y que lo más lógico y según tenía entendido, que la madre estaba reorganizando su vida. Pero un día tan clave como el juicio, insisto, ya no solo en el día de ayer, día 13, sino a finales de octubre, que en teoría ese era el día clave, lo que pasa que no se sabía que, digamos, reacción iba a tomar a lo mejor Daniel. O a lo mejor sí lo sabía, pero sí, y como sabía que se iba quizás a aplazar, pues digo, bueno, a lo mejor no ha ido porque sabía que se iba a aplazar, porque se lo habría dicho Rodolfo, su expareja, digo, a lo mejor le ha dicho, mira, no va a declarar porque nos vamos a agarrar a esto y seguramente no vayas a venir. Sí que nos ha extrañado, ¿no? Bueno, según sobretitula este 13 de noviembre, el joven cocinero acudió a la vista en la que leyeron los tres cargos que le imputa a la Fiscalía de Tailandia tras el presunto crimen de Twin Arrieta. Su padre, Rodolfo Sancho, ha estado con él en Tailandia y te contamos dónde estaba su madre. Bueno, Silvia Bronchalo ha sido la gran ausente en el juicio de su hijo Daniel Sancho. Este 13 de noviembre, el joven cocinero ha acudido a la Corte de CosaMuy en Tailandia para escuchar los cargos que tiene contra él la Fiscalía del País Asiático tras el presunto crimen de Edwin Arrieta, arropado por su padre Rodolfo Sancho. Daniel ha respondido a los tres cargos de los que le acusan, asesinato premeditado, como ya sabéis, ocultación, en fin, para no repetirlo todo, ¿vale? Aquí tenemos alguna imagen de Rodolfo Sancho. Y bueno, simplemente que parece ser que Silvia Bronchalo, lo único que dice aquí en él, prácticamente lo único que habla en este artículo es en el título de Silvia Bronchalo, que, bueno, se extrañan de esa ausencia, ¿vale? Según nos comentó Jorge Luque, lo tenéis en un vídeo del canal, parece ser que ella estaría como reorganizando su vida, también tiene su trabajo y que no podía quizás estar más tiempo en Tailandia, ¿vale? Y que, por muy mal que se lleven como se está hablando, a ver, la relación mínima sí existe entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, se informan de lo más importante, ¿vale? Ya sea vía WhatsApp, llamadas telefónicas, o mensajes, o lo que sea, o correos. Pero que, a ver, hay una relación al menos puntual de informar, porque al final Rodolfo Sancho es el que se está haciendo cargo de lo que es la defensa por medio de Marco García Montes y Silvia Bronchalo se estaba haciendo un poquito cargo de acompañar a Daniel en esos primeros momentos, ¿no? Así que nos imaginamos que tarde o temprano Silvia Bronchalo volverá a la cárcel de Cosamuy a visitar a su hijo, lo que pasa que eso se pidió seguramente en el trabajo muchísimos días y tiene que reorganizar su vida para pensar cómo puedo, de algún modo, o teletrabajar, o trabajar, o vivir, incluso, según nos dijo Jorge Luque, la posibilidad de poder mudarse a Tailandia si el trabajo se lo permitiera. Es claro, no lo sabemos si se lo puede permitir o no, ¿no? Bueno, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os parece que Daniel Sancho cometiera ese grave error que al final lo terminará inculpando y, sobre todo, también el hecho de no haber, como le dijo Big Joe y le advirtió, que le puede caer pena de muerte si no confesaba los tres delitos, solamente dos. Uno de ellos, premeditación, dice que no, con lo cual va a intentar que sigan en juicio para, digamos, retirar esa premeditación que lo lleva a la pena de muerte, ¿no? Aunque creo que al final, de todos modos, el hecho de no haber confesado lo mismo que a la policía creo que va a hacer que también lo lleven a la pena de muerte. Otra cosa es que se ha ejecutado, que ya lo hemos hablado, que queremos que no, que hay muy pocos casos en los últimos años. Pero bueno, en fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.